Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a Este es su casita, bienvenidas a Este es su canal para las que ya son parte de esta hermosa comunidad, de esta hermosa familia y bienvenidas a las que por primera vez abren un video mío, mi nombre es Jenny y en este canal tenemos de todo un poco, tenemos decoración, limpieza, hauls, vlogs, manualidades de todo un poco, de vez en cuando subimos, me quiero presentar, yo tengo dos hijos, estoy felizmente casada y me gusta compartir con ustedes mi día a día acá en Estados Unidos así que si ese contenido a ti te gusta, te invito a que te suscribas y que seas parte de esta hermosa familia el día de hoy como ya lo vieron en el título del video, vamos a estar, bueno voy a estar compartiendo con ustedes algunas de las prendas que SHEIN, la tienda más famosa de YouTube, me envió en esta ocasión les voy a estar mostrando 7 prendas, esperando que las prendas sean de su agrado como siempre se los digo al comenzar cualquiera de estos videos, yo les voy a estar dejando en la cajita de descripción y también acá en la pantalla mi código de descuento SHEIN no es solo una tienda de ropa sino que también venden accesorios para completar cualquier atuendo también venden accesorios para tu hogar, zapatos, para niñas, para niños, para sus esposos y para nosotras que siempre queremos vernos hermosas, chulas y bonitas yo siempre les comparto un código de descuento para que ustedes puedan ahorrarse unos dolaritos a la hora de comprar cualquier accesorio, cualquier prenda de SHEIN y pues bueno sin nada más que decir vamos a comenzar con el video del día de hoy y pues voy a comenzar mostrándoles este hermoso vestido que tengo puesto hoy miren este es un maxi dress, es negro largo miren me llega más abajo de las rodillas, como quizás dos cuartas una cuarta arriba del tobillo está súper fresquito, es en color como ustedes pueden ver negro y en la parte de atrás trae los tirantes como entrelazados me gustó este vestido porque está súper fresquito a pesar de que es negro la tela, la verdad es que lo hace bastante fresco en la parte de acá de la falda ya lo manché miren en la parte de la falda trae unos paletones que espero que los puedan ver trae uno, dos, dos filas de paletones está muy bonito este vestido, muy casual para un desayuno, un almuerzo o una cena ya que es negro y el negro como sabemos va con todo en cualquier ocasión y a cualquier hora y también cualquier temporada lo que más me gustó de este vestido para los que ya saben es de que el escote está bastante bastante bonito porque no está ni tan arriba ni tan abajo sino que justo para que cuando uno se agache, cuando anda con los niños no se le vea nada y pues está ideal para este verano porque pues ahorita tenemos calorcito entonces queremos andar lo más fresquitas posibles pero ya cuando se venga el otoño lo podemos solucionar con un blazer o con una chaqueta y listo calixto así que diganme ustedes que les parece este vestido a mi personalmente me gustó mucho y pues bueno chicas miren hoy les quiero mostrar este que es otro maxi dress este viene como entrelazado de la parte de enfrente y también de la parte de la espalda este vestido viene con su lacito que pues uno puede decidir si ponérselo con el lacito con el cual el vestido ya viene que miren uy si se ve muy lindo déjenme me voy a poner de este lado para verme en el espejo uy si se mira bastante lindo este vestido la verdad es que para ir a cualquier fiesta el lacito este de la cintura lo hace que se vea super lindo oh my goodness y vean que hermoso está que les parece miren es entrelazado de acá de la parte de enfrente es así como entrelazado y este es una tela como sedita bastante fresca como ustedes pueden ver el vestido no llega hasta los tobillos este sí es más largo que el vestido que les estuve mostrando anteriormente de la parte de atrás viene entrelazado los tirantes y trae un ajustador para que vayamos ajustándole que tan arriba queremos el escote te lo puedes poner con unos tacones déjenme me voy a poner los tacones aquí tengo los tacones entonces me voy a estar poniendo estos negros para que se vean más bonito lo puedes poner con sandalias para hacerlo más casual o con unos tacones para hacerlo un poquito más elegante la verdad es que este lacito me encanta creo que sí yo lo usaría con el lacito con el cual tiene el vestido porque sí siento que se ve bastante bonito con este lacito pero si ustedes quieren darle como un poquito más de color también lo podemos cambiar por un cinturón sí siento que me queda un poquito ajustadito chicas de la parte de acá pero es en talla m entonces no siento que me quede flojo miren así se ve si le cambiamos el cinturón y le ponemos uno negro al igual que los zapatos cuéntenme ustedes qué les parece les gusta más con el lacito que viene el vestido o con el cinturón negro yo siento que con el cinturón negro se ve mucho más bonito pero cuéntenme ustedes qué opinan y bueno chicas miren esta es otra opción otro vestidito yo no sé pero a mí me encantan los vestidos siento que es algo que puedes cambiar drásticamente de casual a elegante con unos sneakers si tú quieres que tu outfit o tu atuendo se vea casual y con unos zapatos altos si tú quieres que tu atuendo se vea como que más elegante y más bonito no soy muy amante de los zapatos altos les quiero confesar pero sí soy amante de los vestidos y entiendo que hay veces en los que podemos jugar un poquito con eso y en esta ocasión miren yo les traigo este vestidito que está muy colorido muy bonito para este verano porque todavía estamos en verano también es un vestido que te puedes poner para ir a cenar con tu esposo si tú quieres verte elegante pues te puedes poner unos tacones como en esta ocasión yo me estuve poniendo unos zapatos negros esta es mi opción unos zapatos negros o también los podríamos utilizar con unas sandalias unas sandalias nude o unas sandalitas negras cuéntenme ustedes qué les parece este es un vestido súper básico desde mi punto de vista porque son colores bastante bonitos es un estilo bastante casual y bastante favorable para cualquier cuerpo porque los cortes A yo creo que nos hacen ver un poquito más bonitas hacen que se nos vea cintura por ejemplo en mi caso me gustan mucho los vestidos en corte A porque no tengo tanta cintura que se diga entonces esos vestidos A hacen simular que si tengo un poquito por ahí la parte de los hombros miren trae así como unos paletones trae como unos paletones en la parte de los hombros al igual que en la parte del cuello acá trae unos paletones y este vestido trae un cintito de la misma color de la tela pero yo me lo estuve poniendo con mi famoso cinturón negro bueno chicas siento que se los voy a mostrar así porque cuando me los pruebo siento que no les estoy mostrando muy bien los detalles de los vestidos miren este es un vestido en color burgundy así se llama el color como yo siempre soy bien honesta no les había mencionado en cuanto a la transparencia de los vestidos porque esos vestidos que me he probado no se transparentan absolutamente nada pero en este vestido si les tengo que decir que la tela está bien delgadita y por ejemplo yo si se puede ver bastante a través del vestido pero es un vestido que está súper lindo que yo obviamente si me lo pondría pero con unos tratar de encontrarle solución a esta tanta transparencia yo creo que se puede poner como un vestido de esos que quedan más pegaditos al cuerpo que son de tirantes y este vestido arriba para otoño que se pone bien fresquito yo creo que este vestido está muy bonito aparte también por el color pero también es un vestido para el verano miren es largo también y trae así como secciones en la parte de la falda miren trae aquí paletones aquí también es como paletoneadita y lo que me gustó es que en la parte de la cintura trae como un elástico miren ahí se puede ver que trae un elástico bastante bonito y el escote si es bastante pronunciado pero nada que no se pueda solucionar con un ganchito por aquí o por allá como ustedes pueden ver es en talla mediana y en la parte de las mangas también trae así como paletones este es un vestido muy bonito la verdad muy malicioso muy coqueto ahora chicas otro vestido que les quiero mostrar es este blanquito miren este está muy bonito trae así como bordado en la parte de enfrente y trae las mangas así como acampanadas también con paletones este bordado me parece maravilloso súper colorido súper bonito perfecto para primavera, para verano también para otoño porque es un color blanco que nunca, nunca pasa de moda y que nunca está fuera de temporada las mangas como les digo tienen paletones y este vestido es en corte A también es en corte A este vestido también es en corte A pero son de esos que quedan flojitos y lo que me gusta es que es blanco pero ese trae un forro trae un abajo trae un fondo así como de algodón y en la parte de arriba es seda se siente este vestido que está súper súper fresquito ya quiero probármelo este creo que es en talla large o en talla mediana aquí les voy a confirmar en la pantalla y también les voy a estar dejando otros estilos así como de bordados en tonos blancos y vestidos así como fresquitos para este verano que se alarga bastante aquí en Houston para ser sinceras el verano siento que nunca se acaba vean chicas que les parece este vestido miren que bonito está miren me lo estuve poniendo con unas sandalias este vestido está muy bonito para salida domingual un domingo con la familia con el esposo con los niños miren las mangas como les digo son manguitas acampanadas manguitas muy muy bonitas me gusta mucho que no se transparenta porque pues como les comento trae un forro no se transparenta para nada y está bastante bonito lo único que sí debo decirles porque siempre les quiero hablar con honestidad y desde el corazón es que este bordado si le pica uno si me está como dando un poquito de picazón a ver las puntaditas del bordado las puntaditas del bordado si siento que me están dando un poquito de de picazón pero solo si las si las pego así como si me toco usar pero se siente un poquito si no les voy a mentir se siente un poquito que da pica pica pero nada que no se pueda solucionar con una camiseta por bajo si es que quieres o también se le puede poner quizás un forrito a todo este bordado eso sería lo ideal voy a enseñarles este que también lo compré como para una propuesta dije yo chance y pega chance y me gusta pero no este sí no me gustó para nada porque siento que es un poquito más para no sé para una persona que esté quizás no sé quizás una persona más no sé este siento que que no no me no me favoreció en nada este sí me quedó para que vean este sí me quedó es como color cremita pero en la descripción de ahí del producto en Shein decía que era talla mediana entonces digo color amarillo por eso lo estuve ordenando pero para mi sorpresa cuando lo estuve recibiendo es en color cremita incluso en la pantalla se ve un poquito amarillo amarillo huevo dice Eli se ve un poquito amarillo pero no no es amarillo es color crema entonces yo creo que por eso me estuve yendo con la finta que sí iba a ser pero no no es amarillo no es para lo que yo lo necesito aquí van a estar viendo ustedes cómo me ve cómo se me ve y pues bueno chicas miren acá está este otro que es el que les comentaba que era para la boda de la cual voy a ser parte del cortejo así se dice sí verdad pero este vestido sí me estuvo quedando un poquito flojito este vestido sí siento que me estuvo quedando un poquito flojo porque de la manga por ejemplo se me baja miren se me baja de la manga está bastante escotadito este vestido está bonito en realidad chicas está bien bonito este vestido y en cámara sí se mira que es como un poquito más amarillo pero no es color cremita no es amarillo como tal como la novia lo estaba requiriendo por eso no lo voy a poder utilizar pero está muy bonito la verdad ya les he mencionado chicas que tenemos una boda tenemos boda en esta casa entonces yo me estuve ordenando algunos vestidos porque las damas vamos a ir de este color miren amarillito pollito amarillito alegría amarillito amarillito sol yo me estuve ordenando este vestido porque la verdad es que me gustó me gustó el estilo me gustó el color sentía que iba a ser un vestido ideal para mí pero adivinen qué adivinen qué oh sorpresa no me gustó porque está muy escotado y la boda va a ser en la iglesia y entonces siento como que no no pensé que fuera a ser tan escotado y está bastante corto miren acá trae como una tela más delgadita pero abajo trae como el forrito y se ve que sí está cortito está muy bonito la verdad este vestido está muy muy lindo el color está hermoso en la parte de adelante es un poquito más corto que en la parte de atrás las mangas son así de como de tirantes pero traen este forrito así y en la parte de atrás como en la parte de adelante es en corte V pero este vestido aparte que no me quedó bueno aparte en realidad no es tanto el escote y todo eso sino es que no me quedó chicas qué vergüenza no me quedó esto es en talla mediana entonces yo hubiera tenido que pedir en talla Latch porque no me cierra en la parte de arriba de la espalda porque les digo que mi espalda es bastante ancha entonces pues no me subieron no me subió el zipper vamos a ser sinceras no me subió el zipper pero está súper bonito la verdad es que yo quería usarlo pero quizás no lo hubiera usado por el escote porque está muy escotado voy a andar enseñando chicharrón vea y pues no me cerró y aparte que está muy corto pero está muy bonito yo creo que para una jovencita también hubiera sido mejor yo ya estoy ya no estoy tan jovencita que digamos y pues bueno chicas miren este es ay no es que este vestido que no me gusta este vestido es como les digo que está muy escotado porque vean yo no voy a andar a gusto pero miren este es el otro vestidito amarillito que ya estuve ordenando para el día de la boda pero está bien escotado este vestido está muy lindo muy precioso pero ay no sé si para ir a la iglesia está adecuado y pues bueno chicas con este amarillo pollito yo me voy a estar despidiendo de ustedes el día de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video muchísimas gracias por ver conmigo y medirse conmigo todas estas chulerías que Shein tuvo la amabilidad de estarme enviando yo las invito a que vayan y revisen su sitio web porque se van a sorprender de tantas cosas que ellos tienen como siempre se los digo si ustedes quieren ordenar algo y no están seguros de la talla yo todo lo que les estuve mostrando es en talla mediana pero si ustedes por ejemplo no están seguros de alguna talla yo les aconsejo como siempre se los digo que revisen los reviews porque ahí a veces las personas que ya compraron la misma prenda ponen oh está muy chiquito corre muy grande corre a la medida exacta y también ahí tienen las medidas donde nosotros nos podemos medir el busto la cintura los hombros la espalda para estar 100% seguras de que talla vamos a ordenar si este video te gustó no se olvides de dejarme tu like tu comentario compartir y suscribirte si aún no lo han hecho es gratis y no se van a arrepentir no se olviden de hacer todo lo que ya les dije pero lo más importante nunca nunca se olviden de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa nos vemos en el siguiente video bye bye la 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 la